Bueno, continuamos con más de su programa donde estoy aquí, y la Escalera TV Show que descarga musical de parte de Surprise. Qué sorpresa precisamente, hermano, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tú tal? Todo bien, todo en orden. Háblame de ti, de tu proyecto musical, ¿cómo te inicias precisamente en estos años? Bueno, ahora mismo estamos trabajando en ese último tema que tú escuchaste, que lo trabajé con Wanky, producido por Sicario y al mismo. También trabajé el Chiqui Chiqui, que fue el tema que canté anteriormente. Todavía no lo tengo en las redes sociales porque decidí estrenarlo. Es mi primera, es el primer debut aquí en tu programa, y quiero darle muchas gracias al público de San Pedro de Macorí, que me ha dado un inmenso apoyo hoy a ti, Alexi. ¿Tú eres de aquí de San Pedro? Bueno, no, yo nací en la ciudad de Los Minas. Me fui a la edad de 13 años a los Estados Unidos, trabajé mucho allá y decidí volver a mi país a promocionar lo que más me gusta. ¿Y por qué, siendo tú de Santo Domingo, prefieres enfocar tu campo de trabajo en San Pedro y no precisamente en la capital? Te voy a decir algo. Yo duré alrededor de 16 años, 15 años que no volví a la República Dominicana a base a problemas personales. Pero, gracias a un amigo mío, él me trajo acá y, qué sé yo, a mí me gusta mucho San Pedro, me gusta la gente de aquí, ¿me entiendes? Mucha gente me dice, sí, yo tengo que vivirme a la capital y tratar de manejar mi carrera allá. Eso va a pasar. Gracias a Dios viene una compañía y vamos a ver qué pasa con esa persona, ¿me entiendes? Dime una cosa, géneros que tú trabajas, ¿cuáles son? O sea, ¿tú te especificas solamente en el área del dembow o tú abarcas cualquier género musical? Bueno, te voy a decir una cosa. Yo ahora mismo estoy enfocado en la rama de reggaetón. Reggaetón, reggaetón. Esa es mi rama. Yo diría calle que yo domino, ¿entiendes? Pero, en un futuro, sí me gustaría grabar salsa, me gustaría grabar bachata. Tengo un mambo. Bueno, para cantar salsa y bachata hay que entonar. ¿Tú entonas? Claro, un poquito. O sea, ¿tú tienes tus notas musicales? Sí, la tengo, puedo decir. Qué bueno, qué bueno. ¿Tienes alguna preparación ya profesional en los aspectos musicales? O sea, manejando algún instrumento o cantando. Bueno, yo tomé muchas clases vocales desde niño, ¿me entiendes? En eso yo siempre me enfoqué, ¿me entiendes? Y soy muy bueno dirigiendo voces, diría. Qué bueno, importante. Tienes tu propio estudio. Sí. O sea, que tú no tienes que pagarle a ningún productor, sino que tú mismo te autoproduces. Exactamente. Pero tengo a mi productor que es J. Wanky. Wanky, quien estuvo aquí cantando. Que fue el que estuvo aquí cantando. Exactamente, que fue que canta el tema de Dretón conmigo. Aquí hay muchos productores en San Pedro y también en Santo Domingo que tienen las dos facetas. O sea, son artistas que también producen buenos instrumentales. Exactamente. A ver, ¿qué tiempo tiene tu carrera musical? ¿Cuántos años? Profesionalmente diría yo que tengo más o menos cinco años, ¿me entiendes? ¿Y por qué en cinco años ahora, en el 2015, que venimos a saber decir? Bueno, como te dije, yo no había venido aquí. Entonces, en Nueva York, en Estados Unidos, es un poquito incómodo, ¿me entiendes? De la promoción y yo, como decimos aquí, es una cotilla récord, ¿me entiendes? Ok, entiendo. ¿No hay un video profesional en cinco años de carrera? No, claro que sí, yo tengo el video de Dime Luna. Y sin embargo, acabo de hacer un tema con un amigo mío que se llama Leal de Calle, que lo estaremos estrenando muy pronto. El video ya está terminado. Qué bueno. Grabado por Anderson HD, Takeover Films. Mira qué bien, mira qué bien. Hermano, vamos a desearte éxitos. También, ¿estás trabajando alguna colaboración con artistas ya de un chismas de renombre aquí en San Pedro o del país? ¿Sabe que aquí en San Pedro hay algunos que ya tienen su proyecto un poco adelantado? Entonces, ¿con alguno de ellos tienen alguna colaboración o viene alguna colaboración o con un artista de San Pedro? Bueno, por ahora mismo, ahora mismo estoy preparando mi producción. Tuve un encuentro con Kunín. Todavía no se sabe si nosotros vamos a grabar o no vamos a grabar, pero estamos hablando de eso por ahora. Ojalá y se dé. Bueno, hermano, éxito. De verdad que como tu nombre lo es, una sorpresa en estar aquí. Cargan la energía para que uno baile. Bueno, yo me voy a una brevísima pausa porque al regreso viene Patricia, viene Carla. Vienen con fuego, calientes. Asunto de las redes.